Y otra vez, desde Misiones, para todo el país, humildemente, tus amigos, los bohemios Ah, 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 oh, 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 estoy sufriendo tanto por ese amor Ah, 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 oh, 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 no puedo aguantar más este dolor A flores que yo le regalé, ella tiró afuera La carta que yo le escribí, ella no respondió Al mensaje que yo le envié, ella lo borró Hasta el teléfono ella ni atiende cuando sabe que soy yo Al bar de la esquina voy a ahogar mi dolor Tomaré cerveza para calmar mi corazón Y ahora vamos a tomar toda la cerveza Pero vamos a olvidar ese amor Ah, 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 oh, 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 estoy sufriendo tanto por ese amor Ah, 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 oh, 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 no puedo aguantar más este dolor Las flores que yo le regalé, ella tiró afuera La carta que yo le escribí, ella no respondió El mensaje que yo le envié, ella lo borró Hasta el teléfono ella ni atiende cuando sabe que soy yo En el bar de la esquina yo voy a ahogar mi dolor Tomaré cerveza para calmar mi corazón ¡Suscríbete al canal!